En esta guía aprenderá cómo ver la lista de trabajos. Haga clic en la pestaña Finanzas. Haga clic en la entrada de menú Tareas bajo el menú Más. Haga clic en la opción de la lista Trabajos. Haga clic en el botón que se encuentra a la derecha del campo Filtro estándar. Haga clic en la opción de la lista Trabajos activos. Aparecen los trabajos activos. Haga clic en el botón que se encuentra a la derecha del campo Filtro estándar. Haga clic en la opción de la lista Trabajos predeterminados. Aparecen los trabajos predeterminados. Haga clic en el botón 1. Aparecen los trabajos que comienzan con el número 1. ¡Felicidades! Ha completado la guía de la lista de trabajos.